Hola, soy Mari Carmen González, candidata de Unidos por Gran Canaria a la Alcaldía del Ayuntamiento de Arucas. Nací y me crié en tres barrios, en el barrio de Cruz de Pineda, y actualmente me dedico a la dirección y gestión de proyectos y programas de innovación para la igualdad y la sostenibilidad. También ejerzo como docente para el empleo en materia TIC. El 28 de mayo no votamos quién se queda en Madrid. El 28 de mayo vamos a votar a quién queremos que nos gestione el Ayuntamiento de Arucas, el Cabildo de Gran Canaria y nuestro Parlamento de Canarias. Se va a votar quién puede rebajar los impuestos, quién va a gestionar 48 meses todos los barrios y se vota si queremos más de lo mismo o si dan la confianza a Unidos por Gran Canaria. Así que yo les pido el voto para Unidos por Gran Canaria para ser la primera alcaldesa de Arucas, porque me conocen y saben que soy una persona trabajadora y honrada, y porque estoy preparada y comprometida con el futuro que podemos construir juntos.